No hay una bobera aquí conmigo Ya que estoy voy a coger esto y ya me muero Perfecto Perfecto Era justo lo que necesitaba Eso vamos a entrenar souls Vamos al lío Solo hay dolor y sufrimiento Vamos allá Bumba Vale hay que cargarse este pavo Joder Madre mía Venga ya Pero primo Lo peor es que eso no es un boss Que perro Que perro Coge las almas Y por aquí no me voy a ir Oh mamá Que puedo ignorarlo Ahí te va a quedar primo Escucha Ya vendré a por ti No, pero no hace falta que tú vengas por mi Ya vendré yo a por ti Oguela 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 Este juego el humor es molirte una y otra vez Y en plan ¿En serio que he caído en esa trampa? Ese es el miedo Joder ¿No te parece esto gracioso? Buah A mi me parece muy gracioso Me estoy partiendo De hecho ese me ha partido Por favor Mira Los penitentes Rom Popopopom Propopopom Pon Tito 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 Uf Este 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 Ah Me come Anda muérete por favor Mira ¿Veis ese caballero? No le hago ni mierda Esa poti No No Que me ponga contra Pero ¿Por qué me pone contra una pared? Venga, venga Uf Mi vida Mi vida Mi vida Justo Y ahí había un caballo negro Que ya había pasado Pero Me da colaje ¿Qué pienso de tus hijos? Vale, vale No me gusta haberme video con sus hijos Disculpe señor Cangrejaso Corre No Corre No basta Bajo el mar Mira que tío con maza Seguro que será amistoso conmigo Perfecto Y encima otro de atrás Ah Y se están tomando poti Perfecto Se ven a hacer roly poli Y tiene Ostras Eh Si me disculpa me voy a ir ¿Vale? No es que No me interese Combate con vosotros Ni Ni pase de ustedes Se acabó Ajá Pero vosotros ¿Qué os pasa? Eh Ajá La gente está aquí Llorando Toma La culpa habrá sido mía Os huele a vos Porque a mí me huele a vos Míralo Qué sabio Qué frágil Qué cristal Toma Ah Me he ido muy de frente Está el sabio Está el sabio El sabio Ah El sabio Joder Vale Ahora viene con amiguitos Ese era el falso Este será el verdadero Ok? Míralo Eh ¿Dónde está el morao? Vale, el morazo Joder Sabía que tenía segunda fase Para ver en medio de un toque Porque solo dura un toque Imagino que no Pero Hostia Esa me ha dolido Eh Pero esa me ha dolido más Esa ya ni te digo Guau ¿Qué pasa loco? Y yo Qué injusto No Esa no me gusta en nada Esa no me gusta en nada Sí, sí, ya sé que las columnas están pargo Pero Mierda Venga A todas las familias ¿Qué va a dejar para los amigos? Venga ¿Habéis visto esa muerte? Ah Venga ya Tío La injusticia Se ha muerto ya Se ha muerto ya Hemos pasado el boss Estamos ya locos Nos hemos vuelto ya locos Estamos ya locos Nos hemos vuelto ya locos Os he dicho hace un rato que sí A ver, a lo mejor se hace muchas PALLS o la pancinta O No lo sé, no lo sé No lo sé A ver, a lo mejor se hace muchas pols A ver si lo pillo antes de la fase 2 Yo me voy a ir para él Vale, ya va a entrar con amigos Va a entrar con amigos Un amigo Voy a entrar con otro amigo, vale Oti 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 Vale A ver si en la siguiente puede ser No tengo un par de potis No, joder Me trae una columna Vamos a ver Venga, toma mis huevos Me lo he tomado con filosofía Aquí hay un bicho con una cosa cargada Que seguro que da patadas Y parece que la cosa se va a ir de madre La cosa se va a ir de madre La cosa se va a ir de madre Te lo digo yo Que me voy por el barranco En menos que canta un gallo No, 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 no Que tengo que cantar Pero te has fundido todos tus warbús No vas a poder volverlo a gastar Ay, que me entra la hemorragia Ay, que me entra la hemorragia Me entra la hemorragia Y me voy a morir Y me entra la gangrena Con esas piernas Ay, me las tendrán que cortar Que actividad Me estoy acelerando ¿Qué está pasando? Me tengo que curar Cantar en este juego es una locura Pero hasta fue Defuncionar Chimpán Y ahora bailar Y ahora bailar Y ahora besan mi culo Pues se ve que no Evitemos el fuego El fuego Evita el fuego Evita el fuego Me vuelve loco este juego No es que me haya vuelto loco Es que han pagado por esto Lo que no sé por qué Alguien pagaría por esto Pues ya está Se acaba el reto, ¿vale? ¿Por qué no he descansado La hoguera? ¿Alguien me lo explica? Uff Ay, me había morido Al lado de la hoguera Qué pena Eh, ¿por qué? Si tenía el escudo levantado Ajá Mira ¿Habéis visto un nota correr? ¿Por qué esto voy a hacer? Oli Oli Os importa Os importa Gracias 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 Uy Que no tengo Facularme Eh Me van a devolar No pares Sí, esta zona es super friendly Vamos Yo por Dios ¿Quién ha diseñado este horror? Hola ¿Me ha dado un abrazo? Pues yo no te lo voy a dar Tomorrow I see you Tomorrow Que ya no tengo que cantar Uff Por favor ¿Quién ha diseñado esta mierda? Esto es que tranquilo Que postulita, ¿verdad? ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os gusta? Igual que a mí me ha gustado Lo de los perros ¡Guau! Kamikaze Voy a tomar por culo Llevo dos zonas Que nada más que hago correr La verdad es que es bonito El bicho ¡Oh! ¡Holi! ¡Mueve ese culo! ¡Mueve ese culo! Venga, perfecto Venga, perfecto Eh... Yo llego un poco más lejos ¿No hay una hoguera? Venga 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No! No sé cómo No ¡Estoy jodido! ¡Estoy muy jodido! ¡Abra esa puerta! Hostia ¿Se están matando entre ellos? ¡Gracias, animación! ¡Gracias, animación! ¡Gracias, animación! ¡Gracias, animación! ¡Qué sexy! Pero es que así estoy más guapo Mira ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Seguimos investigando! ¡Mira, mira, mira! ¡Le voy a robar! Le voy a robar el outfit Que sepas quién es la más mona del lugar, ¿vale? Dame tu espalda, dame tu espalda, nene. ¡No, con lo guapa que iba! A ver qué tal. Vale, entiendo, 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 es más rápido de lo que parece, entiendo. Aquí no llega. No, no llega. No llega. Pues sí que llega. ¡Joder! ¡Joder! ¡Pues no hemos matado a los dos! ¡Ea! ¡A la mierda! ¡Adiós! ¡Au! ¡No! ¡No! Y además... ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡He gastado un hueso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me ha venido hasta bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, que ha hecho lo que te ha dado la gana. ¡Ay! ¿Ves que no me concentro con ustedes? ¿Pero por qué le rezas a la puerta, loco? Vamos a ir despacito. ¡Silencio, silencio, silencio, silencio! Me voy despacito, despacito. Sin llevarnos agro ninguno. ¡Pero chicos! ¿Qué tiene? ¿Terminaciones nerviosas en la mierda? ¡Una hoguera! Tiene trampa. ¡Ubu! 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 Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí un ratito conmigo y nos vemos en el siguiente estrés. ¡Una hoguera! ¡Una hoguera! ¡Una hoguera! ¡Una hoguera!